No me quita el sueño haber sufrido, no me avergüenzo de llorar y llorar El mundo da vueltas, así es el destino Pon calma que va a llegar, buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Quien, pa' que te quieran, quiere, te ofrezco mi amor porque así soy y aquí me tienes para cuando llegues Quien, pa' que te quieran, quiere, regálame el sol sin esperar que te caiga y espérame lo que tienes Puede ser que la busque por Colombia, ojalá y con éxito vaya por México Puede ser que la encuentre en Venezuela, una morenita que realmente me quiera Que me regalea, una sonrisa, ese olor sea lo que me hipnotiza Que con solo un beso en mi corazón capitaliza, la voz de ella sumisa delicada como risa Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Quiere, pa' que te quieran, quiere, te ofrezco mi amor porque así soy y aquí me tienes para cuando llegues Quiere, pa' que te quieran, quiere, regálame el sol sin esperar que te caiga y espérame lo que tienes Tengo tanto cariño, para repartirlo me siento como un niño Santificada será si llegas ahora mismo Cero el botismo, cero machismo, baby cero rebeldismo Me quiero que me arrope un huracán de amor Con vientos a miles de millas directo a mi corazón Que cada partido diga tu nombre Y cada respiración digas que yo soy tu hombre El corazón es inocente Pierde ya ese miedo, dale espacio al amor Me quiere, yo te quiero Abre el corazón No perdamos el tiempo Quiere, pa' que te quieran, quiere, te ofrezco mi amor porque así soy y aquí me tienes para cuando llegues Quiere, pa' que te quieran, quiere, regálame el sol sin esperar que te caiga y espérame lo que tienes Dicen que el que persevera alcanza y en el amor no es una excepción Yo te buscaré de Puerto Rico hasta el viejo mundo Tengar papi, un guaranero Tengar papi, un guaranero Mamba o ar Can ser un diage Secret, no hay world